El ferrocarril siempre ha generado entre los calameños distintas historias, algunas muy aterradoras. Una de ellas es la de un niño que rodea el área ferroviaria de nuestra ciudad de Calama. Trabajadores del lugar aseguran haber visto a este niño deambulando por las líneas férreas. Algunos intentaron seguirle, pero este desaparece entre la luz tenue del lugar. La historia de este niño tiene varias versiones, pero que al final llegan a coincidir que siempre en noche de luna llena o días lluviosos aparece. Antiguos calameños cuentan que era un niño de 7 años que pertenecía a una familia humilde. Siempre fue el deseo de este niño ser maquinista de tren y soñaba con viajar en él. La pobreza no era solo lo difícil que debían enfrentar como familia, ya que este niño sufría de una extraña enfermedad. Como su familia no podía solventar la enfermedad, el niño murió, quedando sus sueños de subir a un tren, olvidados en un ataúd. Desde entonces, deambula por las líneas férreas del ferrocarril de Calama, en busca de sus sueños, que no concretó. Gracias. Gracias.